La ola de violencia que vive El Salvador desde el viernes se cobró la vida de 11 personas más este pasado domingo, pese a la vigencia de un estado de excepción y la masiva captura de supuestos pandilleros, según informó la Policía Nacional Civil. Un total de 87 salvadoreños fueron asesinados en las calles de El Salvador desde el viernes, de los que solo el sábado se registraron 62 homicidios, la cifra más alta en la historia reciente del país en un solo día. Las autoridades no han explicado las razones de esta escalada, que se atribuye a las pandillas principalmente a la Mara Salvatrucha. La Policía Nacional reportó 576 personas detenidas por el alza de asesinatos, quienes a raíz del estado de excepción podrán estar bajo arresto administrativo por 15 días y sin el derecho a la defensa por los 30 días, que estará vigente a medida extraordinaria. Casi 600 capturas en solo dos días y el régimen de excepción dura 30 días prorrogables y no crean que saldrán libres. Así lo publicó el presidente Nayib Bukele en Twitter la noche del domingo. Más temprano, Bukele ordenó al director general de centros penales que decrete nuevamente emergencia máxima en todos los penales de seguridad y máxima seguridad, para que estén todas las celdas cerradas 24-7. En anteriores crisis de asesinatos, Bukele ha ordenado la misma medida y esta ha afectado, según denuncias de organizaciones humanitarias, a presidiarios que no pertenecen a las pandillas. Esta crisis de criminalidad se dio en momentos en los que el gobierno tiene a más de 16.000 soldados y más de 22.000 policías en labores de seguridad y además cuenta con el respaldo incondicional del Parlamento, que le aprobó 109 millones de dólares para su plan de seguridad. Para Noticias 12, Luisa Centeno